Canelo Pro on the track Tú estás forzando En el mundo dicen que la vida que estoy viviendo es muy aburrida Porque no me llaman sus fiestas y menos su forma de vida Ellos no entienden como vivo así y puedo decir que estoy bien Si ellos cuando no beben un fin de semana sienten que se mueven En el mundo andan buscando fama de que son duros y tienen lana Quieren que todos vean cuando pagan por hacer bultos ellos se abanan Pero como van a impresionar a alguien los fines de semana Si explotan todo lo que tienen y después de luna vienen tan rana Estás forzando demasiado por eso hablo claro y traje refuerzo pa' ayudarlo Muertos en delitos y pecados pero traje vida vine a resucitarlo Tú estás claro que tú no estás matando y la gente sabe lo que tú estás pasando Tú has troteado mucho en la calle, empetelao pa' que te ponga un rango Loose, Wendy, Balenciaga, tuya la tarjeta con la que pagas No hagas tanto cuento de hadas, no hagas Buscan salir sin dar entrada No pueden entender la parábola sobre el camello Ellos, pero viven alquilados con una casa en el cuello Bam, bam, balacera Es lo que el enemigo quisiera Verte tirado en el suelo Pero si yo se te acudo, saben, hay manera Ahora no vivo yo Jesús va a vivir en mí Te asombrará Ya no sé ni la sombra de lo que veas en mí No asombré na' Es falsedad La vida que vive en mentiras se va Pero qué más da si todo es humanidad Ponga su pie en la tierra y viva la realidad Pero na' No le pare, bro ¿Por qué tú crees que yo soy cristiano, bro? R.V.K. lo logró Cuando Dios sobró Ahora no es forzo Jesús, mi corazón robó Pero tú sigues viviendo de apariencia Creyendo que va a vivir así todo el tiempo Cuando estás roto Se te va la geva Y tu mente se te llena de remordimiento Te pones a pedir Pero estás impresionada Pero ya está tarde Te besas pa' que cojala En eso se te va la vida Y tú igualito Pasa petebando Porque estás forzando, man Tú estás forzando Y que explota botella Y tú mismo es que estás explotando Haciendo un trozo de ligo En la calle va con unos rangos Mejor pasar pa' este bando Deja de estar inventando Tú estás forzando Y que explota botella Y tú mismo es que estás explotando Haciendo un trozo de ligo En la calle va con unos rangos Mejor pasar pa' este bando Deja de estar inventando Que tú vives explotando botella Y la misma botella Y que estás explotando Deja esa movie Que si no hay abajo Tu barco es mambo Es que la calle te encendía Preguntárselo a Gómez Día Manito Cambia de vía Que veo tu vida igualita A la tumba de Cristo Bajamos con un ritmo moderno Pa' que no tenés limonada Coco en el infierno Si la paga de pecado es muerte Allá abajo te esperan Tu doble sueldo Por eso yo no vengo con falacias Ni hablaste seguidora Que yo tengo redundancia Nunca en aceite Siempre en la gracia Pues tú necesitas Vida en abundancia Las rimas que otros son los mimos Me siento oyendo una canción En rapid one Quieren private movie No son historia del instagram Me han computado No se que programa le instalan Ellos pa' su pera se imitan Pero es que en que que están Estos tigres me tripean Go su swagger Dicen que son un bobo Pero son niños de hockey Dime que los Kentucky Ordenes por Kentucky Tú te ves en medio de un lew Y de una vez te ponen Taki Cortan tus fichas Porque yo estoy hecha Por un ser que me diseño Por entre las puertas estrechas Hechas tengo muchas Pero no tengo sospechas Porque el miso nueva Ya no me he parado desde cosechas Pide a Dios que te cuide Y tú mismo te opones A Dios le importa lo que haces a ti No te importan tus pulmones Si no soltaras la juca Y ese malboro Pero practica en el infierno Te se mi momero Esos caballeros de la noche Como Batman Pero esa droga se lo come Como Batman Vine a bajar la 103 en el noveno Como en la grande liga Los asiaros Que conmigo se topa Pa'l de años atrás No tenía que poner mi ya Dios me entregó Hasta mi línea de ropa El reino lo arrebatan los violentos Estamos purificando el movimiento Estamos sacando la basura Que hay en tu barrio Y eso que no trabajamos En el ayuntamiento Let's go Tigueras paqueteando Viviendo en una nube De que están coronando Ellos se doblaron No fue por traccioneros Sino por la helia Que le salió Porque él está forzando Está forzando Y que explota botella Y tú misma que estés explotando Haciendo un troll de lío En la calle Va a comer unos rangos Mejor pasar pa' este bando Deja de ti inventando Tú estás forzando Y que explota botella Y tú misma que estés explotando Haciendo un troll de lío En la calle Va a comer unos rangos Mejor pasar pa' este bando Deja de ti inventando Yeah, yeah, yeah Este es el remix oficial de Tú estás forzando Una vez más que si se puede Una vez más que si se puede Rubinsky, RBK Si se puede Alex Linares Lissi Parra Y Odanis BSK Llevando el mensaje de una forma diferente Peter Metivier Llevando el mensaje de una forma diferente Deja de la forma diferente Deja de la forma diferente